Buen día mi señor del canal de youtube Dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social en el día de hoy la licenciada lauris rodríguez quería hacernos una consulta relacionado a los impuestos municipales es importante que toda aquella persona que no ve en este canal de responsabilidad social se dé cuenta y se entere de que constantemente el municipio ha ido actualizando el alcance del pago de los tributos entonces le dejamos la palabra a la licenciada lauris rodríguez relacionado a estos impuestos que son impuestos nuevos y que es importante que lo comprendamos para no caer en sanciones hola saludos a todos y bendiciones si estamos acá con el maníster aníbal guerrero y le queremos hacer unas consultas sobre este acuerdo queremos consultarles qué tipo de anuncios aplica para esta ley y qué pasa si se extiende el tiempo lo primero nosotros tenemos que explicar nosotros siempre como canal de responsabilidad social estamos hablando del acuerdo número 138 que modificó que fue modificado por el acuerdo número 37 del 2 de marzo de el año 2021 es importante que nosotros tengamos presente algo el cobro de los impuestos va a relacionarse a los telones a los banners a los módulos de exposición bt btl cartelones o póster micro perforados adosados abridrieras anuncios inflables globos o gumi a veces yo veo estas carreras de iron man a veces yo veo estas competencias en el cost way que ponen banderas alusivas a empresas como gator y empresas como nike entonces la alcaldía de panamá está haciendo un alcance para el pago de los impuestos de estas estructuras de las que estamos mencionando la excelente y otra cosita pueden solicitar más prórroga de ese tiempo lo primero que nosotros tenemos que entender qué entiéndase lo que queremos explicar el espíritu de este acuerdo porque es un acuerdo municipal lo que la ley dice es que los telones banner los globos o gumi es publicidad temporal a veces nosotros vemos un local comercial por lo menos llamada llamada es una empresa que tiene su logo de una forma permanente la ley dice que el tiempo él no puede exceder a 60 días y se puede extender una prórroga a otros 60 días un máximo de 120 días para que se entienda que es una publicidad temporal por lo menos para la época para que lo entendamos un poco la época del día de la madre la época de navidad a veces empiezan las ofertas de fin de año desde el mes de noviembre y se entienden hasta enero bueno no tiene que ser esta publicidad entre comillas temporal más de 120 días donde la primera parte de 60 días y la prórroga son otros 60 días y cuáles son o cómo se puede solicitar el permiso para la instalación de los anuncios es importante que el contribuyente sepa que el primer lugar que se debe para obtener el permiso la solicitud ir al departamento de legal y justicia del municipio de panamá o solicitarlo vía web una vez se hacen las inspecciones entonces el municipio le dirá si le aprueba o no este tipo de publicidad vuelvo y repito es importante que nosotros entendamos que esta es una publicidad eventual esto no puede ser una publicidad permanente entonces en base a esa naturaleza en base al criterio de lo que funciona el municipio le dirán si es viable o no siempre y cuando usted demuestre que efectivamente la publicidad es temporal perfecto y ya para ir culminando cómo determinan el impuesto que se debe pagar por tenerse instalado lo que va a ser el municipio es en base a la 1 a la cantidad de anuncios en base al tamaño de los anuncios va de esa misma forma a evaluar cuánto va a ser el costo de estos impuestos por esto bien quiero hacer una ilustración más muchas veces hay promotoras promotora de bienes raíces y constructora que hace un desarrollo inmobiliario en las playas bueno toda esa publicidad temporal que ponen estas empresas que construyen casa construyen apartamento en la playa entonces son publicidad temporal porque afuera cuando uno va en la calle uno ve estos banners entonces es temporal y estará criterio yo me imagino que el municipio tendrá una tabla en base a la cantidad de anuncios y al tamaño del anuncio entonces ellos le van a decir al contribuyente cuál será el costo de ese anuncio porque esto no puede ser arbitrario porque yo digo de que si lo acepto pero después me dicen que por cada anuncio son mil dólares entonces esto el municipio tiene que dar las pautas claras al contribuyente para que sepa cuánto él va a pagar excelente magister bueno es importante que todos sepamos esto a la hora de publicitar nuestro negocio de manera externa muchísimas gracias por toda la información aportada recuerden que esto es un canal de gratuito o sea que pueden entrar e informarse de todo lo que quieran y bueno también quiero recomendar que se suscriban que le den a la campanita y estén al pendiente de todo lo que nos dice a nivel que acaba subir porque de verdad que es información sumamente importante hay un dicho que dice en la parte legal el desconocimiento de una ley no exime de una responsabilidad es por eso que nuestro departamento en el caso de lauris que está en la parte de divulgación de estos temas de interés para la población no caigamos en multas de una forma innecesaria siempre instruyanse como lo menciona lauris suscríbase al canal activen la campana porque es importante activar la campana cada vez que nosotros subimos un vídeo si usted activó la campana inmediatamente le dice a en su teléfono que hay un nuevo vídeo que sabemos que será de mucha utilidad bendiciones